Y en esta sección de Economía recibimos acá en el estudio, como todos los lunes, para analizar este tema del déficit fiscal y la huelga que ha sido convocada por los empleados públicos en Costa Rica. Está con nosotros en el estudio Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y sí, es un tema complicadísimo lo que se vio en el tema de la huelga. Y como yo siempre he dicho, una huelga no soluciona absolutamente nada porque paraliza un país. Pero fíjense, los propios empleados públicos están pidiendo que esta intención del gobierno podría empobrecerlos. No, aquí hay un tema que tiene que ser claro y que tiene que ser tajante, desde la raíz. Hay un problema de déficit fiscal que se calcula con 7,1% para el año 2018. Estamos prácticamente iniciando el segundo semestre del año en un tema que tiene 8 años en el tapete y nadie ha tomado la decisión de agarrar el toro por los cachos para poder llevar a cabo esto. Y este gobierno, que hay que aplaudirlo porque no hay otra cosa más que decir, desde el primero de junio ha tomado 28 medidas y luego la semana pasada volvió a tomar otras 10 medidas más que tienen que ver con rebajas sanariales, congelamiento, una administración del gasto público. Son esfuerzos que está haciendo y lamentablemente el sector sindical pareciera que le echa tierra a todo lo que está haciendo. El esfuerzo del único gobierno que en los últimos 8 años ha manifestado un avance. Pero es que ellos dicen que les golpea el bolsillo, que por ejemplo poner un impuesto de 4% a la canasta básica los va a afectar, va a afectar a los más pobres. En el tema de la canasta básica estamos claros que no se puede tocar, es un tema que hemos hablado en otras cápsulas y lo que es, la canasta básica es intocable, pero no puede ser catalogado intocable unos gastos superfluos, unas pensiones de lujo, una gran cantidad de gastos de pluses salariales, dedicación exclusiva que están dentro de las convenciones colectivas, que el sindicato de empleados públicos no da su brazo a torcer, no se quiere sentar en la mesa para poder negociar todo eso, que también son puntos importantes porque a veces dicen que es solamente el pago de deuda hereditaria y no, también existen gastos muy importantes, más del 68% del presupuesto nacional es del gasto primario del gobierno, entonces no puede ser la deuda la culpa o que se le achaque a un tema de la canasta básica, hay un tema estructural que tiene que ver con los salarios y los beneficios del sector público que hay que tocar y si no hay algún esfuerzo, no vamos a parar en nada. Pero fíjese también, los propios trabajadores están llamando a una mesa de diálogo, quieren discutir con el gobierno, ¿por qué llegan estos términos a paralizar el país? Lo interesante es que la mesa de diálogo está convocada por parte del gobierno nacional, el próximo viernes 29 de junio él está convocado, entonces aquí pareciera que también quieren convocar por otro lado, pero la agenda está y la agenda va a ser la cuarta vez que se sientan y espero que este viernes sí haya humo blanco para poder avanzar, porque el problema es que las calificadoras de riesgo no están esperando, las calificadoras de riesgo están analizando y emitiendo un criterio de lo que está pasando en Costa Rica y va, vamos a repetir, va a empezar el segundo semestre del año y no hay reforma fiscal, no hay avance en el tema fiscal, más allá de algún tipo de esfuerzo muy pequeño, porque sí, rebajar algunos salarios del sector gubernamental no le va a hacer ni cosquillas al déficit, tiene que ser una reestructuración completa e integral. Y fíjense, ¿cuáles son los puntos que está proponiendo el gobierno que son los que no quiere los sindicatos? Porque obviamente el gobierno está diciendo que va a migrar del impuesto de valor agregado, perdón, del impuesto general de ventas a un impuesto de valor agregado, eso quiere decir que todos los servicios también van a tener que pagar o tener una tasa impositiva y por supuesto lo que más le duele al sindicato o a todos los sindicalistas es que les vayan a tocar esos beneficios adquiridos a lo largo de muchos años que obviamente no están bien definidos en las convenciones colectivas o agarrar las convenciones colectivas, sentarse y volverlas a hacer, porque sí, existe un caso importante del desangrado que hay en el tema del sector público a través de salarios y pagos superfluos. Y también hay un tema que no se está tocando acá, pero también está en el tapete, que es las pensiones cargadas al presupuesto, que se le llaman pensiones de lujo a aquellas personas que no cotizaron por una pensión tan astronómica como la que tienen y que también equivale a una gran cantidad de dinero que se va en el presupuesto nacional. Entonces, acá lo único que hay que hacer es sentarse a dialogar y tomar decisiones rápidas, porque si no se va a ir otro año más, Gustavo, y para amigos televidentes, otro año más sin poder tomar decisiones y lo peor aún es que la única forma de poder pagar el presupuesto de la nación o es a través de impuestos y o a través de más deuda. Y si seguimos endeudando Costa Rica, va a traspasar la frontera los 60% frente al Producto Interno Bruto y eso ya sería catastrófico. También estábamos viendo cómo, aparte de esta situación con la huelga en Costa Rica, la ministra de Haciendas de Costa Rica ha venido señalando que este paquete de impuestos y el cambio, el paso del impuesto a las ventas al impuesto a valor agregado, va a mejorar la trazabilidad de los impuestos y va a disminuir también esa brecha de tanta evasión fiscal que existe. Eso es un tema muy importante porque, sí, estamos hablando de una huelga que sucedió hoy que tiene que ver con los empleados públicos, pero tampoco podemos dejar al lado del sector privado que las palabras elusión y evasión también se les hacen rima con ellos. Hay una gran cantidad de personalidades que han declarado cero en su renta, que son más de 117 mil contribuyentes, hay 800 contribuyentes, grandes contribuyentes que se les está buscando una manera prácticamente de rescatar 135 millones de dólares y lo que ha hecho la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, es poder poner una manera mucho más expedita, mucho más rápida para el tema de los cobros judiciales de forma tal de poder recolectar el dinero. Entonces, vuelvo a repetir el punto inicial de la conversación, es el esfuerzo que está haciendo el gobierno y que no debe ser machacado con este tipo de actividades. Me duele mucho ver cómo el sector sindicalista que está viendo los aportes, que está viendo los esfuerzos del gobierno, lamentablemente paraliza un país y ningún país en el mundo paralizado va a avanzar. Eso está claro, eso es una ecuación que es clara y lo que le interesa a Costa Rica es generar dinero, generar confianza, generar estabilidad, muy lejos a lo que hemos visto hoy en diferentes puntos de Costa Rica. Y la estrategia del paquete fiscal consensuado con empresarios y con los sindicatos podría entonces mejorar la finanza de Costa Rica. Es que esto es un tema integral donde yo le pondría un hashtag entre todos, porque al final es entre todos los que van a tener que sacar esto adelante. No va a ser a punta de puros impuestos, no va a ser a punta de recortes, no va a ser a punta de esfuerzos, tiene que ser un conglomerado integral donde el sector público, el sector gobierno y el sector empresarial o privado tienen que ponerse de acuerdo. Lo más importante en estos momentos es la reunión que hay prevista para el 29 de junio donde se van a sentar los diferentes actores y que tenga que haber un avance, porque lo importante no es sentarse a pelear, es sentarse a dialogar y tomar las decisiones correctas, porque más que llamarlo un paquetazo fiscal es la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, donde todos salimos ganando. Lo hemos discutido en otras cápsulas, Gustavo, y lamentablemente ya a Costa Rica se le acaba el tiempo porque no hay dinero, o sea, ya no hay dinero para pagar el presupuesto nacional, uno lo catalogan de fiesta, uno lo catalogan de gasto superfluo, uno de gasto innecesario, pero al final es el presupuesto que hay en Costa Rica y no alcanza el dinero para pagarlo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a estar bien pendientes entonces de esa reunión y de la activación del diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y rogando, por supuesto, que se puedan sentar todos a dialogar como personas, como personas que saben de lo que está pasando y poder tomar una decisión correcta para el beneficio de Costa Rica y todos sus ciudadanos. Muchas gracias, Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros sobre el impacto y las reacciones luego de la huelga de los empleados públicos en Costa Rica que están en contra de la aplicación de un paquete fiscal para contrarrestar el déficit fiscal que tiene el gobierno en ese país. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.